Perro Perro ¿Dónde está el perro? Perro Aquí está el perro Adiós perro Gato 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 Ave Ave ¿Dónde está el ave? Aquí está el ave Adiós ave Gato 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 Ave Ave Perro 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 Oveja 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 Adiós, oveja. Caballo. Caballo. ¿Dónde está el caballo? Aquí está el caballo. Adiós, caballo. Vaca. 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 ¿Dónde está la vaca? Aquí está la vaca. Adiós, vaca. Caballo. Caballo. Vaca. Oveja. Caballo. Vaca. Oveja. Oveja. Gallo. Gallo. ¿Dónde está el gallo? Aquí está el gallo Adiós, gallo ¿Dónde está el pato? Aquí está el pato Adiós, pato Cerdo Cerdo ¿Dónde está el cerdo? Aquí está el cerdo Adiós, cerdo Tortuga 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 ¿Dónde está la tortuga? Aquí está la tortuga Adiós, tortuga Gallo Pato Tortuga Cerdo Gallo Cerdo Pato Tortuga Ave Perro Gato Gato Caballo Vaca 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 Oveja Oveja Cerdo Tortuga Tortuga Pato Pato Gallo Animales 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 Adiós a todos Vamos a ver Voy a celebrar Trabajamos Pato Pato Pato